Bueno y la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dijo que el ex nuncio en el país, Josef Huesoslowski, acusado de cinco delitos por presunta pederastía cometidos en el país, utilizará el recurrido argumento de problemas de salud para intentar evadir a la justicia. La reacción de Reynoso se produjo después de que Huesoslowski, de nacionalidad polaca, no asistiera este sábado a la primera audiencia en su contra celebrada por la justicia vaticana debido a que fue hospitalizado la tarde de ayer viernes.